6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. El evangelista Juan, como testigo privilegiado de lo que ocurrió, nos cuenta en primer lugar en este fragmento de su evangelio que seis días antes de la Pascua, por lo tanto el equivalente sería al lunes santo, el día de hoy, el Señor estaba en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, muy cerca, desde luego con automóvil hoy en día se llega enseguida y en aquella época, acostumbrados como estaban a andar, seguramente era cuestión de dos o como mucho tres horas, que para las distancias andando pues era cerca. Jesús se sentía muy a gusto en casa de Lázaro, en casa de Marta y de María. Era su familia, gente muy próxima a él, a los que quería mucho, había resucitado a Lázaro. Me parece que merece la pena destacar eso, porque Jesús, que sabe lo que va a pasar, que sabe lo que va a pasar cuatro días más tarde, cinco días más tarde, quiere terminar su vida despidiéndose de sus amigos. Es decir, quiere estar bien no solamente espiritualmente, sino también afectivamente. Quiere decir adiós a los suyos. Y creo que estos días, previos a las grandes fiestas del trido pascual, lunes, martes, miércoles santo, podríamos fijarnos en esas despedidas de Jesús. No digo que tuvieran lugar una cada día, pero sin duda tuvieron lugar en esos tres días, esas despedidas del Señor. Hoy, dado que el Evangelio nos habla de Betania, de Lázaro, de Marta y de María, podemos fijarnos en la despedida de los amigos. Los amigos son muy importantes en la vida, muy importantes en la vida. De verdad, cuando dice el refrán lo de que quien tiene un amigo tiene un tesoro, está acertando. Los amigos son muy importantes en la vida. La familia de la sangre te la dan hecha, los amigos los buscas tú. No digo que estén por encima de la familia de la sangre, no creo que se deban de hacer comparaciones, pero a veces la familia de la sangre no funciona bien, ¿no? Y entre hermanos hay rencillas, al margen de quien sea el culpable. Y en cambio, con los amigos, con determinados amigos que son de verdad amigos, pues te sientes en una completa sintonía, te ayudan cuando estás en un momento de dificultad, te aceptan como eres, cosa que a veces no sucede con la familia. Jesús, de hecho, tenía más proximidad, más cercanía con algunos de sus amigos que con algunos de sus familiares que habían estado en contra de él, quizá por miedo a lo que pudiera ocurrirle si a Jesús le acusaban de blasfemo o de conspirador o de lo que fuera. Jesús va a decirle adiós a sus amigos. Seguramente hay un momento dado en que se lo dijo abiertamente. Es posible que el propio jueves, antes de salir para la última cena o quizá hoy lunes santo, con los tres, con Lázaro, Marta y María, les reunió y les dijo, esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Me van a matar, me quedan cuatro días, me van a matar, me van a matar, pero yo os aseguro que voy a resucitar. Y creo que esto para nosotros también tiene un gran valor. Siempre que pienso en despedidas, despedidas definitivas, pienso en que las cosas tienen que quedar bien, porque ya no habrá otra oportunidad, no habrá otra oportunidad de decirle a ese amigo, te quiero, de darle un abrazo, de decirle cuenta conmigo o de decirle gracias, gracias por todo lo que me has ayudado en este tiempo. Y después, como no habrá otra oportunidad, pues te puede quedar el pesar de no haberse lo dicho, de que ese amigo ha muerto, para siempre se ha marchado, le verás en el cielo, pero ya no estará aquí, o de que te toca a ti marcharte y te has quedado con el dolor de no haberle dicho lo que le querías o de no haberle pedido perdón por no haberle ayudado cuando él te estaba necesitando. Por eso creo que el día de hoy es un día para, desde el corazón de Jesús, que se despide de la vida, que sabe que le quedan tres días, cuatro días, martes, miércoles, jueves, viernes, santo, incluido el lunes, cuatro días y medio, que se está despidiendo de la vida y de los suyos con la nostalgia que inevitablemente porque es un ser humano tenía que tener, pues mirar en el corazón, con el corazón de Jesús, mirar estas cosas y después aplicarlo a nuestras situaciones. Si tuvieras que marcharte ahora, si la vida se te terminara de repente, si llegara un infarto, si un accidente de tráfico acabara contigo, o si ese amigo tuyo te tuviera que decir adiós para siempre, ¿estarías en paz con él? ¿De verdad le habrías dicho lo que querrías decirle? Y luego, además de esto, creo que es importante valorar la amistad y darle gracias a Dios por ella. Las grandes amistades en nuestra vida han sido tan valiosas que seguramente nuestra vida no sería la misma si no hubiera sido por esas personas. Hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a esas personas, hay que decirles que pueden contar con nosotros y hay que darle gracias a Dios por ellas. Gracias, Señor, por estos amigos que me has dado tan importantes en mi vida que no los olvido, no los puedo olvidar y además, además te ruego por ellos. A lo mejor no están cerca, a lo mejor ya no están aquí, ya han pasado a la otra vida, pero Señor, te sigo rezando por ellos, pidiendo por ellos, pidiendo por ellos porque han sido tan importantes y tengo una deuda tan grande con ellos que si los olvidara estaría cometiendo realmente un pecado, estaría siendo injusto. Demos gracias a Dios por la amistad, demos gracias a Dios por los amigos, ofrezcamos a nuestros amigos el testimonio de nuestra amistad, el cariño que ellos necesitan, estar a su lado cuando nos necesitan. También, si alguna vez lo necesitamos, tengamos la humildad y la confianza de pedirles ayuda. Y luego, por otro lado, en este Evangelio también se habla del asunto del perfume y de la rabieta que toma Judas Iscariote porque no puede hacer negocio. El evangelista San Juan le retrata perfectamente, era un ladrón, dice, era un ladrón. Bueno, a veces te encuentras con personas que te dicen eso de que, ¿por qué se tiene que hacer un templo? ¿Por qué tiene que haber un sagrario? Porque, mire usted, porque el templo es la casa de Dios y claro que hay que ayudar a los hombres a que vivan con dignidad, pero Dios necesita una casa. Me parece importante, muy significativo que cuando la Virgen se ha aparecido, por ejemplo, en Lourdes o por ejemplo en Fátima, ha pedido a la Virgen que se haga una iglesia en Guadalupe, ha pedido a la Virgen que se haga una iglesia. Podría haber pedido la Virgen que se hicieran viviendas sociales, por ejemplo, que seguramente en cualquiera de esos sitios había necesidad, en unos sitios más que en otros, pero en cualquiera había necesidad, pero ha pedido que se haga una iglesia, una iglesia para ella, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? ¿Cuántas gracias, cuántos milagros, cuántas obras de misericordia se han hecho, cuántos pobres han sido ayudados, gracias a que existe la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, o gracias a que existe la Basílica de Fátima o la Basílica de Lourdes, por citar tres, tres casos que son muy conocidos. Es decir, el templo del Señor o el sagrario, no digo que tenga que ser lujoso, derrochador, tiene que ser digno. No entender esto es no entender que Jesús tiene derechos y que nosotros tenemos deberes para con él, no solamente deberes para con él en los pobres, sino también deberes para con él en su propia persona, que es la Santísima Eucaristía, cuerpo y sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.